Nos reunimos el día de hoy aquí es para poder especificar, bueno, cuál es la problemática dentro de los ICICS. Estamos exigiendo, la comunidad demanda una respuesta de niño, ya que pues él no nos quiere dar la cara, lo ha dicho ante los medios, que no nos va a dar la cara violentando el artículo 5, fracción 24 del reglamento de ICICS, que son facultades indelegables de su parte, esclarecer todo este tipo de situación. Nosotros conforme a que se adscribió orgánicamente al Instituto Politécnico Nacional a través del acuerdo del Diario Oficial de la Federación, 01-03-16, después del movimiento del 2014, es normal que seamos más críticos. Es normal que nosotros nos pongamos a investigar acerca de cuál es la situación del IPN, porque nosotros sí queremos al IPN. Entonces nos pusimos a investigar y conforme a nuestras movilizaciones hubo represión, fuertes represiones ante la comunidad. Tanto es así que estamos en contra de la represión de grupos porriles y de que coadyuven con las autoridades del plantel. Este es el problema de la vocacional número 5. Si ustedes saben, la actividad porril dentro de la vocacional número 5 es muy grande. Y pues hay pruebas exactas, concretas, de que pues bueno, el director de esta escuela, con algunos pais, algunos profesores y en conjunto con los grupos porriles, el 21 de marzo, quisieron tumbar las puertas de la escuela. ¿Qué necesidad hay de eso si podemos llegar a un diálogo? ¿Por qué ellos se ponen de esa manera? Nosotros estamos en contra y demandamos que se tomen las acciones necesarias. No solamente es en esta escuela. En el CECID-13, cuando nos estábamos organizando, nos encadenaron la escuela. No nos dejaban entrar. La mayoría somos menores de edad y estamos fuera de la escuela. ¿Qué necesidad hay de que nosotros tengamos que entrar en paro de labores para que nos tenga que explicar? Violentando nuestro reglamento interno en el artículo 106, fracción 11, que es acceder a las instalaciones libremente. Dejándonos afuera, y no solamente es en el CECID-13. También es en la Escuela Nacional de Homeopatía y Medicina, donde la directora los tiene muy deprimidos. Son clases y tienen cadenada la fuerza. Es indignante. Realmente, ¿qué somos? ¿Somos prisioneros? La verdad, no es así. Nosotros hemos demostrado que somos estudiantes. Todos nosotros los que estamos reunidos, todos los compañeros que estamos, somos estudiantes. Muchos medios de comunicación se han estado diciendo que somos porros, no es cierto. Y aquí está la prueba. Yo les puedo enseñar mi credencial de la escuela. Los compañeros les pueden enseñar sus credenciales de la escuela. Donde estamos verificando que realmente nosotros somos estudiantes de inscrito. Que estamos en defensa del Politécnico. Y que pues exigimos que Pashnat y que el Secretario de Educación Pública, Aurelio Niño Mayer, nos dé estas explicaciones. Porque bueno, primeramente nos dice que estamos en la SES. Y que anteriormente ya lo estábamos. Eso ya lo sabíamos. Nos pusimos a investigar y ya lo sabíamos. Pero ¿por qué él no nos dice quién es el jefe de la oficina del secretario? Donde estamos activitos a diariamente. Nosotros nos hemos puesto a investigar. Y pues en el portal de servidores públicos. Que pues bueno, esperemos que el gobierno no nos mienta como normalmente lo hace. Ahí dice que el jefe de la oficina del secretario es un ciudadano llamado Mauricio Melchor Dávila Morlote. Él estaba encargado de la seguridad nacional cuando salió el Chapo Guzmán. ¿Por qué lo mandan a la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué no lo dice Nuño? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Todo este tipo es la incertidumbre que hay en la comunidad politécnica de todos nosotros. Y pues es claro. Si nosotros nos estamos manifestando es por explicaciones. Y no nos la dan. Entonces, ¿por qué nos reprimen? Si no pasa nada, ¿por qué nos reprimen? Y la compañera les va a leer un pequeño posicionamiento que se hizo en coordinación de todos los CECIPs. Para que vean que todos estamos unificados y que no estamos atomizados. ¿Nombre cuál es? Mi nombre lo voy a volver a repetir. Mi nombre es Javier Ramírez Escatí. Soy vocero del CECIP, alumno del sexto semestre. El 24 de abril del 2016, en la Asamblea General de Vocacionales, se plantean tres ejes de lucha. Uno, cumplimiento de los pliegos petitorios locales. Dos, cumplimiento de los acuerdos entre la Asamblea General Politécnica y el freno de la reforma educativa. En el entendido de esta tendencia, converge hacia los futuros movimientos de la reforma educativa impulsados por el gobierno federal en el 2012, que se concretará la reforma de la educación superior, llegando a la conclusión de las razones que tenemos para luchar, van clausadas a defender al Instituto Politécnico Nacional en los efectos de los ataques del gobierno federal, dirigiéndose a todo el pueblo de México a unirse a la lucha de la defensa de la educación pública. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Carla Fernanda González Higa. Soy representante del CECIP número 2. ¿En la respuesta de los del director y de la señora 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 de la señora? Sí, de hecho, el día de ayer, así como nos entregaron, lo hemos estado haciendo en algunas asambleas locales donde se están consultando con nosotros para demostrar que nosotros en verdad somos demócratas, que no somos de todos los comunes. El director general y el secretario de educación. Oigan, una pregunta. Lo que están diciendo el secretario de la Oficina Pública es que ya les dieron una explicación. Salen todos los días prácticamente repetidamente que el COVID es el COVID. Entonces, esta explicación no es suficiente para ustedes. ¿Ustedes quieren la oportunidad de hablar al secretario de preguntarles dudas? ¿O por qué siguen pidiendo precisamente que les resuelvan si ellos dicen que ya les resolvieron, pero ustedes no van a estar? Pues bueno, para nosotros no es nada formal que a través de los medios esté dando este tipo de respuestas. Que él en verdad dé la cara. Si él en verdad está diciendo, somos un gobierno abierto al diálogo, ¿por qué no nos da la cara? Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Esperar que viniera aquí al Politécnico a hablar con ustedes? Claro, eso es lo que para nosotros sería lo mejor. Que él viniera directamente con los estudiantes a explicarnos realmente la situación. Y no solamente él, que venga con el titular de la oficina del secretario. ¿Le pondrían una fecha como lo hicieron con el director del poli? Aún no sabemos. Necesitamos consultarlo con el doctor. Para mañana la reunión que tienen para continuar con este diálogo, ¿llevan ustedes ya, no sé, alguna propuesta? ¿Ya llevan el consenso de algún número de vocacionales para llegar a algún acuerdo para ya regresar a con ustedes? Bueno, pues el acuerdo de los SESIT y del SESIT, del Instituto Politécnico Nacional, es vamos a negociar todos juntos, no se va a negociar escuela por escuela. Y pues nosotros, como ya lo dije anteriormente y lo voy a reiterar, estamos consultando con las bases para poder llegar con las mejores propuestas y lograr conciliación. ¿Se han sumado otros vocacionales a este paro? Sí, así es. Hoy tenemos el entendido que entró a nuestros compañeros del SESIT 7 a paro indefinido. Entonces, ¿cuántas escuelas, nada más para hacer la contabilización, cuántas escuelas están en paro indefinido, en paro total, cuántas en paro activo o paro parcial y este... Pues bueno, nosotros tenemos una contabilización de alrededor de 14 escuelas, que en este caso sería el SESIT 1, el SESIT 2, el SESIT 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10, la 12, la 13, la 14, el 15, el SESIT 16, también ya está en paro de labores, y el SESIT 1. ¿Cuántos son los que están en paro parcial? Todos estamos en paro indefinido, estamos hasta esperando respuestas. Ayer, nosotros, pues el contacto que teníamos hasta el día de ayer con los voceros, porque también vinieron a la junta con el director general, es que ellos se mantenían en la misma posición. Ayer comentabas que no se han presentado representantes del 1, del 10 y del 15, ¿qué les argumentaron? ¿Ya tuvieron contacto con los bancos? Pues no hemos tenido aún la oportunidad de poder hablar con ellos, nos hemos estado tratando de comunicar, pero en el transcurso del día de hoy vamos a estar en contacto con ellos. Respecto a Boca 5, ¿cuál es el contacto? El compañero de Boca 5 les puede dar, más que nada, los compañeros... ¿Podrías acercar un poquito, por favor? Ahí, ahí, ahí. Me llamo Ángel Ricardo Padilla-Naya, soy vocero... ¿Ahí estás, Mike? ¿Ahí estás, Mike? Soy Ángel Ricardo Padilla-Naya, vocero de SESIT 5 y Venom. Mi nombre es Fernanda Moso, soy representante de la vocacional 5 y pues como nos preguntaban, en realidad, que dentro de las demandas que hay dentro de nuestra vocacional, es la decisión del ingeniero Uriel y del director Plata. El día de ayer y el día de hoy, muy temprano, se comenzó a correr un rumor de que la renuncia del director ya estaba. En realidad esto, hasta ahora, sigue siendo nada confirmado. No se nos ha mostrado como tal un papel, una evidencia de que esto es verdad, de que el director ya renunció. Así que, solo podemos decir que aún no es confirmado. Entonces, digamos, para mañana la postura que llevan los dosis es, no vamos a entablar una mesa en cada escuela, pues, sino que todos tienen que resolver en la misma mesa con la dirección. ¿Esa es la postura? Sí, junto con el presidio del general Fasner. Allá plantearon la demanda de poder reunirse con el secretario Núñez Márquez. Eso, la invitación sigue siendo abierta, como decimos, exigimos su presencia, como tal, no hemos podido comunicarnos con él. Se lo plantearon a la elección a la mesa. Sí, se lo planteó. El director general ha planteado su preocupación porque se pueda perder el semestre a causa de los paros que casi van dos semanas. ¿Ustedes cómo ven esta situación? De hecho, viene dentro del prego petitorio general, con la recanalización de todos los tránsitos y de los días escolares. ¿Respondió algo concreto, Fernández, acerca de que se presente el Núñez Márquez? No, no, no. Si no se reunían con el Núñez Márquez, no le lanzaron el paro, es una condición, un condicionamiento. Y si ya se tendría que consultar con las bases, por el momento seguimos en plena indefinida. La mayoría de los socios ya conocen, no los acuerdos, sino lo que terminaron ayer en la reunión después de estas nueve horas, ya se planteó en cada uno de los socios, porque eso tendría que ser, lo dijeron que lo iban a bajar, lo iban a conocer y ya para mañana tal vez llevar respuesta por parte de cada uno de los representantes. Sí, esta información está trabajando con cada escuela, cada uno está haciendo sus asambleas locales, se plantea la información, de hecho también está publicada en la página oficial del cuarenténico. Y si, lo reitero, si se va trabajando con el grupo. Entonces es irreductible, mañana regresan a la mesa, pero no levantan el paro hasta que no se presenten uno. Lo reitero, esa es la cosa, se está con las bases, mañana se espera la resolución, se espera una postura absolutiva por parte de las autoridades y se va a conocer. En el caso... No levantan el paro hasta que no se presenten una mesa, el director, los representantes de todas las escuelas en paro, y entonces se levantan todos. ¿Cómo están con manuelitas? Sí, hasta el momento sí. Es a las 2 de la tarde, en Dirección General, en la zona de Dirección General. ¿Y nuevamente con el director, se está responsable por las escuelas? Sí, por el momento sí, hasta que sea dado que se hagan a las escuelas que quieran. ¿Tienen preparada alguna movilización en caso de llegar a más fuerte? Aún no. Estamos organizando la sesión. Gracias. Gracias. Unos aspectitos, a ver, reporteros. Ante esto, bueno, las autoridades reiteran y dicen que existen ciencias en un seguro en cada escuela, lo cual, por lo menos en Boca 5, había sido totalmente falso, ya que, bueno, nuestra escuela contaba con muy poca participación de la fuerza policíaca, por decir así, y de los de PBI. Realmente hemos sufrido varios ataques por parte de la organización de Corriles, tal fue el caso del día lunes, que durante una asamblea, el cuerpo administrativo intentó tumbar nuestra puerta, además que unos integrantes del Grupo Corrí, comité 21 de marzo, se subían a nuestra puerta principal e intentó tumbarlo. Ante esto, los PBI no hicieron nada. Realmente el sendero seguro era inexistente, hasta que día de ayer se le exigió al director general que aumentara la seguridad en cada escuela en cuestión de su sendero seguro. Y por último, también queremos aclarar que nosotros somos apolíticos, no pertenecemos a ningún partido político, ni dependemos de ninguno de estos. Hay que puntualizar esto porque, bueno, mucha gente ha estado diciendo que pertenecemos a Morena o que pertenecemos a algún partido político y queremos desmentirlo cabalmente nosotros. Y además, pues bueno, exigimos la presencia del director general mañana en nuestra mesa de diálogo y el titular de la oficina del secretario, pues sí puede ir. Si no, pues bueno, vamos a dialogar con estas autoridades para buscar la mejor solución para esto. Hola, ¿existe una...? ¿Se van a sumar a la marcha? Aún estamos trabajando en eso, aún estamos contemplándonos las bases de pereta. ¿O lo harían con la Asamblea General Politécnica? Con la Asamblea General Politécnica. Eso sí hay que nombrarlo. No estamos deslindados de la Asamblea General Politécnica. Ellos están en todo nuestro apoyo. Y en la siguiente asamblea vamos a definir todo este tipo de planes de acción. Eso yo creo que sería todo. La Asamblea General Politécnica hoy anunció que están pensando, que están planteando cómo aceptar una acción y definir una acción y 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 una acción. ¿Ustedes están con la Asamblea, no? Sí, ahorita necesitamos consultarlo con las bases y también con la Asamblea General Politécnica. No podemos darles algo por concreto. ¿Se han dado algo de discurso? No sabemos. No sabemos. Se tiene que discutir. Más que nada se tiene que discutir. Perfectos, perfectos, perfectos. A ver, por favor. ¿Una, dos, tres? ¡Huelú! ¡Huelú! ¡Gloria! ¡Hacachichachiporra! ¡Hacachichachiporra! ¡Pipom, corra! ¡Pipom, corra! ¡Politénico, politénico, gloria! ¡Huelú! 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 ¡Gloria! ¡Hacachichachiporra! ¡Hacachichachiporra! ¡Pipom, corra! ¡Pipom, corra! ¡Por el tiempo, por el tiempo, gloria! Gracias. Gracias. Gracias, chavos. La paga, Uriel. ¿Eh? Sí.